Ansel, Ansel, Bory Ansel, Bory ¿Quieres comentar? Ansel, 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 Bory 2-1 contra Mako Lo triste que es la primera match ¿Puedes comentarles aquí? Eh bro, ¿no pusiste la mía? ¿O ya no te quedan USBs? Yo jalo porque salen contigo ¿Esta parte? No, yo había usado dos micros en mi string Nada más le pones de que agregar audio y ya Agregar entrada de audio, pones esa mamada y ya ¿Puedes abrir más? Bueno, a ver... Ya perdido ¿Dónde la puedes conectar? ¿Dónde está la segunda región? ¿Qué tal el nombre? ¿No? ¿Dónde está el nombre, Mr. Graves? 2-0 ¿Quién es nombre, Mr. Graves? Sí Gracias. ¿Cuándo? ¿Pasa? 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 ¿Tiene dos minutos para llegar? ¿Sauve? ¿La está ocupando? Sí, la está acá. ¿Qué? ¿Dual meseta Mr. Ra? ¿Dual meseta Mr. Ra? ¿Será? ¿Ya? Contra el del mini. No hay manera que podamos ver la tele para poder comentar Y que se vean O sea, vas a estar parados allá ¿Está bien? Yo ojale ¿Cómo se puede? Sí Ah, apunta ya Alex No hay vida El que va contra mi hermano El que va contra mi hermano Ah, tiene que ser adecuada en el cabo Eh, ¿Lille acabaste? Sí, él perdió ¿Alla está libre? Este Loki contra el chino Loki contra el chino Loki contra el chino el minimoz contra el goku 1 cuando 2 1 es el counter pic del goku contra pinche foxx y dio cuando que buen restar o shield esta la tenia de ganar el minimoz que puedo comentar hermano no puedo comentar ya nada ya mínimo ya le tiene ganada nada más en otro res y ha muerto otro goper no no le da tiene que esperar que reviese la gil y darle su respeto tener su respeto y minimoz anda trolleando el comistar que el comistar quien sabe que necesitaba hacer de que literal no entiendo porque hace un como se llama un air dodge no tiene sentido nada la verdad los buenos vaqueros esta intentando tener el centro de stage un buen vaquer, uy muerto si los dos los dos dual, dual de compas, dual de compas ¿Cuánto y javi al este?